de hecho yo pensé que no iba a gritar cállate, cállate, no me digas eso yo te veo feliz con ese angelote así que no, digas eso hola, hola, buenas noches, soy la licenciada Marlene Díaz Villarreal así como también estamos en los asuntos legales también como activista aquí estamos uno de mis compañeros de guerra que siempre está aquí al pie del cañón viendo qué trae, qué acarrea y hoy nos trae sillas de ruedas para la gente que lo necesita ¿cuánto se les va a cobrar a la gente? absolutamente nada nada él tiene la confianza, el cariño, el aprecio que tenemos tantos años juntos haciendo equipo no puedo decir que trabajando porque ni él ni yo recibimos sueldos lo hacemos con todo el corazón y todo el alma trae sillas de ruedas andaderas andaderas ¿quién te dio para la gasolina? nadie, pues Dios, Dios nos ayuda hay que ayudar a la gente y la verdad las bendiciones llegan solas es correcto él ha apoyado tanto en llevarle a la gente donativos cuando no hay como en traerlos para acá licenciado usted porque mi amigo es cantante ahí tenemos un dueto que se les ofrezca también así, la promoción ante todo porque de ahí saca los recursos y tiene a su abuelito que es un angelote, su abuela que qué bárbaro de acá el compañero canta este es todo un artista y aparte se da el tiempo fíjense que son casi las diez, once de la noche diez, treinta y cinco diez, treinta y cinco de la noche y nosotros todavía seguimos en friega sin parar desde la mañana trabajando cada quien en su oficio y en las noches, tardes, a la hora que se puede ayudando a quien lo necesita y hoy tenemos silla de ruedas tenemos andaderas son dos sillitas de ruedas dos sillas de ruedas trajo cosa que no se entrega así nada más en eso yo soy muy precavida y mi compañero lo sabe se gestiona se ve quién realmente tiene la necesidad en sillas de ruedas procuramos que sea para jóvenes no por menospreciar al adulto mayor sino porque realmente el adulto mayor normalmente no usa la silla está sentadita, está acostadita pero los jóvenes los traen para arriba para abajo al igual que los niños pero se lo damos a quien lo necesite andaderas para personas de la tercera edad que realmente lo van a necesitar si te fracturas el tobillito pues dale chance mejor a alguien que sí lo ocupa diariamente su andador y seguimos apoyando seguimos al pie del cañón algo que quieras decir compañero no pues que si alguien tiene algo que no usen ya en su casa ya sea ropa algún mueble sillas de ruedas algo cualquier cosa que uno no use hay otra persona que lo está necesitando y no tiene la facilidad de adquirirlo y pues ayudar exactamente entonces para que dejas que se te echa a perder ahí nos hemos encontrado gente que tiene sillas de ruedas ahí abandonada en los patios y ni la dan ni la prestan ni la usa y ahí se echan a perder entonces si tiene ropita incluso trastes le sirve a la gente cuando se les incendian sus casas o algo y pierden todo cualquier cosa que para ti no te sirva a otros si les puede servir seguimos nosotros con los bancos de medicamentos el compañero Ricky muchas veces ha traído medicamentos aquí un saludo para nuestro amigo Pepe que es el que me ha dado bolsas de medicamentos que les agradece mucho a la gente también saluditos Pepe y gracias por tu apoyo saludos Pepe un fuerte abrazo este y aquí seguimos con el banco de medicamentos apoyando a quien realmente lo necesita de hecho estamos esperando ahorita una señora a las 11 de la noche ah miren que casualidad va llegando la señora este a la entrega mijo aquí está la señora ven Ricky entregándole bolsas de colostomía le pedí dinero a cambio no nada de dinero son marca Hollister son buenas ella tiene un pacientito este que que le apoya mi compañero Ricky entonces ahora viene me hablaste cuando te dije vente para acá hoy mismo batallaste para que yo te decidiera o algo no que requisitos te pedí pues nada más que te quiero un espacio y los el el comprobante donde consta que la persona lo utiliza y la identificación un comprobante este no voy a mostrar los datos pero aquí está un comprobante donde conste que la persona requiere realmente las bolsas de colostomía y la identificación y es familiar tuyo es la mamá de ella porque porque se le entrega un familiar directo lamentablemente a vecinos esto y lo otro no porque los venden verdad compañero mucha gente abusa lucra con la ayuda de los demás hay que estar al pendiente con eso ser muy cuidadosos a quien se le entrega cada apoyo así es 11 de la noche seguimos ayudando seguimos recibiendo gente que necesita y aquí está ella te agradezco espero te sirva y si ocupas más ahí tenemos todavía ok muchas gracias este le digo que hace poquito apenas la empecé a seguir y me pasaba un sudato pero dije ay mire la licenciada que empecé a seguir ya no me lo imaginé ok aquí está mucho gusto mucho gusto cuídese mucho y que su mamá se recupere gracias muchas gracias buenas noches bueno entonces aquí yo despido transmisión me quedo platicando con mi amigo Ricardo y síganlo también en las redes este contrátenlo canta bellísimo de cada show síganme ahí está la página para cualquier evento cantamos en el restaurante los frijoles viernes, sábado y domingo por las mañanas esto en Nuevo León porque no se lo van a querer llevar allá a Cuba y California y todo eso él está en Nuevo León así que saludos a todos Edna, Gilberto, Antonio Ofe, Erika Chantaca bendiciones un saludo fuerte abrazo a todos los que están escribiendo despedimos transmisión nos vemos Marco Antonio Hernández saludos cordiales nos vemos Marlene Díaz Villarreal juntos adelante recuerda avanza excelente noche bendiciones gracias